Hoy volvemos a celebrar el Día Europeo del 112, un teléfono de emergencias que todos y todas conocemos, que está en funcionamiento desde hace 30 años ya y que es el referente para atender situaciones de emergencia, ya sean por una situación de peligro, una urgencia sanitaria, un accidente, un incendio, otras situaciones como hemos visto también a final de año con el tema, por ejemplo, de las inundaciones, que todos tenemos muy presentes y que ahí está el 112 para dar respuesta, como digo, a esa diversidad de situaciones que nos podemos encontrar. Y quiero subrayar, aunque ya lo ha dicho la directora general una vez más, la enorme calidad de los servicios públicos que tenemos, gracias, sobre todo, a sus profesionales, que hacéis posibles unos servicios públicos excelentes. La actividad del Centro de Gestión de Emergencias del 112, bueno, ya ha dicho los datos de la directora general, 703.609 llamadas, 36.231 eran de telealarma, ese servicio de asistencia a personas mayores comúnmente conocido como el medallón. Gracias también a esa magnífica red de voluntariado que tenemos, que es digna de mención y, como digo, de reconocimiento también en este día. Hay tantas y tantas personas que de manera discreta, pero constante y también lo tengo que decir valiente, están ahí repartiendo alimentos, mascarillas, vemos también el confinamiento hasta las tareas de los niños para los colegios, colaborando en la desinfección de lugares públicos. Más de 200 personas que han demostrado su calidad humana y su solidaridad ayudando a los demás. Este año, también lo decía el vídeo y la directora general, pues ponemos en marcha esa nueva estrategia de redes sociales que acercará aún más a la ciudadanía uno de los servicios, que por cierto tengo que decir, uno de los servicios mejor valorados por la ciudadanía de Navarra y por el conjunto de la sociedad.